Bienvenidos, debo corregir, quien está con nosotros, Fernando Pucho. Así es. Y Elisa, están con nosotros esta tarde para que hablemos de esta propuesta que me pareció genial. El nombre me pareció súper interesante, súper atractivo, irreverente, o sea, cena clandestina, ¿de qué se trata? ¿Dónde nos juntamos? ¿Cómo cenamos? Bueno, Elisa es la primera finalista de este pasado Masterchef. Exacto, de la segunda temporada. Y antes de que saliéramos al aire, estábamos conversando sobre, yo hacía un paralelismo en mi República Dominicana, en un momento, no sé si continúo haciéndolo ahora, pero durante un momento mi República Dominicana fue una plataforma para mujeres que querían hacer vida en medios de comunicación. y de ahí salimos muchísimas, no sé si de las más recientes han incursionado en medios, no lo sé, lo puedo decir Pamela, Caroline, Isaura Taveras, que es como de las... Larimar. Larimar, como de las últimas. Bueno, yo preguntaba, ¿Masterchef te coloca en el ojo de la industria? Uy, sí, es un gran empuje, porque de repente de ser un amateur de casa, ya yo salí en programa de televisión, quedé, gracias a Dios, como primera finalista, y ya tengo posibilidad de estar en un restaurante, de hacer mis propias cenas, como ahora lo estoy haciendo, de hacer talleres, todo eso, y la gente me conoce, entonces es un gran empuje. ¿Y qué tú eres originalmente, Lisa? Yo soy mercadóloga. Yo hice... ¿Y qué tú haces en la cocina? Yo hice también un máster en comunicación corporativa, nada que ver con cocina, pero... Y es muy extraño, de mercadeo, máster en comunicación corporativa, o sea, eso se muestra. Es que trabajo en una publicitaria también. Pero también es muy extraño. Pero cuéntanos cómo te metes en el mundo de la cocina. ¿Tu abuelita, una tía, tu mamá? Mi mamá. Mi mamá siempre cocinó. Ella es mexicana, entonces en mi casa siempre se cocinaba mexicano. Y por ahí empecé. No puedo usar de chivos para probar a comida mexicana. Conejitos lindos, somos felices. Bueno, a partir de ahí yo empecé. La verdad que todo empezó conmigo, con los mexicanos, y que empecé a buscar en internet. Me nací una curiosidad full. Desde muy chiquita. No, como adolescente. Como 16 años por ahí. ¿En el colegio? Estando en el colegio, sí, pero cocinaba mexicano, mexicano. Luego en la universidad empecé como que, como a ver. Me fui un año a vivir a Madrid, que ahí fue que hice mi maestría. Y yo tenía que cocinarme. Claro. Todo lo día. Y ahí empecé entonces a buscar que de otro país, a interesarme en las especias, que es una de las, de lo que más me gusta. Y pues ahí arranqué. Pura curiosidad y Google. Se te dio a principio. Y Fernando, ¿tú cómo entras en este mundo? Mira, yo soy administrador de empresas, pero soy, entonces ahora me dedico a la actuación y soy comediante, o sea que estoy viviendo del cuento, se podría decir. A mi mamá casi le doy una vaina. No, mentira, ella siempre me ha apoyado, pero... No, 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 ningún mentira. Tú probablemente estás diciendo que a mi mamá casi le doy una vaina. Mentira, no, no, no. Yo te puedo garantizar que de seguro casi le doy una vaina. No, al contrario. ¿Qué, mamá? Porque uno dice, uno tiene miedo como mamá, ¿qué va a pasar con este muchacho? Dios mío. Mi mamá es muy apoyadora. Eso es lo que te apasiona, sí, pero yo tengo una visión que va más para allá. ¿Qué va a pasar con este muchacho después? Y que ¿cuándo tú te vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿Un trabajo de verdad? No, de hecho sí, le agradezco mucho todo el apoyo desde que yo tomé la decisión de iniciar en el mundo de la actuación y de la comedia. Pues ella, gracias a Dios, me ha apoyado y yo también participé, bueno, he participado en Realities, como ella. Pero tú no estabas en Masterchef. No, yo no estuve en Masterchef. ¿Y por qué tú no entraste en Masterchef? ¿Tú audicionaste o no te interesó? No, yo cocino, de hecho, porque yo vivo solo. Yo, wow, soy el que prepara un micrófono por necesidad. Los coros son allá. Y los coros son allá. Claro, pero no me interesó participar en Masterchef, tal vez en el Celebrity, cuando se llama un chismas famoso. Aunque ese machete llama coro, tú sabes, es menos, ¿cómo te digo? Es menos técnico. Y es estricto también, aunque sí, ya se está poniendo interesante esta versión que está al aire de Masterchef Celebrity. Pero no, en mi caso, lo mío son los musicales, los shows de stand-up comedy, las películas, de hecho. O sea, que contigo es un dos por uno. Claro. O sea, tú. Se come y se ríe. Ustedes hacen la cena y tú montan el show. Exactamente. ¿Su palo? Mi novia está contentísima, porque yo la hago reír y la alimento. Oh, señor. ¿Cómo surgen y por qué las cenas clandestinas? Bueno, durante el concurso. Cuando vengamos de publicidad, me acuerdo. Yo he hecho un lío, claro. ¿Nuestra coordinadora tiene una, como se dice ahora, tiene una asignación especial. Ok, vamos a establecer las cosas como son. Lo que sí es de verdad, de verdad, de verdad, es Elisa, que sí es de escenas clandestinas. Y la pareja de Elisa para las escenas clandestinas es Gabriel Ocán, que no pudo venir. Así es. Ok. Entonces, Fernando Puchó es un humorista que está en una película que van a estrenar. ¿Te puedo decir algo? Así es. Ajá. ¿El que se junta con Cojo? No. Al año Cojo. No, mi amor. Lo siento. No, lo que pasa es que si no está nuestra coordinadora y puede decirme quiénes son. Pero admite, se te pegó el odore. Ok. Ahora se mezcla el humor y la cocina. Sí, claro, claro. Sin problema. Pero hablando de la película, invitar a todo el público. No, espérate, vamos a hablar de la película ahorita. Ah, no, no, yo lo digo una vez. Ok, Elisa, ¿de dónde surge este invento de las escenas clandestinas? Bueno, mira. Y ellos son tan bien portados, los dos que son capaces de decir, no, yo no soy ese. Yo no estoy aquí por eso. Dime, dime, Elisa. Bueno, Gabriel y yo, desde que empezó el concurso hicimos como click. Fue fullísimo química. Y dijimos, tenemos que hacer algo juntos. A ambos nos gusta como el mismo tipo de comida, el mismo estilo. Entonces, nosotros dos, junto con mi novio, también José Paul, nos unimos para hacer estas cenas. ¿De qué se tratan las cenas? ¿Cómo son las cenas? Son, tenemos diferentes modalidades. Hay una cena de degustación de seis tiempos, otra de tres, otras que son simple tapas. ¡Ay, qué chulo! Diferentes modalidades. ¿Pero ustedes se mueven o ustedes tienen un sitio? Nosotros nos movemos. Ustedes se mueven. ¿Ustedes se mueven? ¿Qué? Vamos a programar una cena. Así es. Anda. Yo necesito tu contacto urgentemente. ¿Ustedes programan una cena? Y vamos a vender las boletas de la cena. Pero, el comensal no se va a enterar dónde es, cuándo es, qué, digo, dónde es ni qué va a comer. Ahí es lo clandestino. Hasta el día de la cena. Ahí es lo clandestino. Exactamente. O sea, ustedes programan la cena para 20 personas. ¡Qué hace! Y esa cena puede cambiar de sitio. Totalmente. Ok. Hoy puede ser aquí, en la emisora. Mañana puede ser en un parque. ¡Qué chulo! ¡Eso es genial! Entonces, ustedes montan todo. Así es. Montamos todo. Entonces, tenemos un menú donde lo único que tenemos que preguntar es alergias. Porque no queremos envenenar a nadie. Ok. Obviamente, no queremos hacerle daño a nadie. Es un poco como comenzó, guardando las diferencias, pero es más o menos como la idea de lo que hacía el food truck, lo que hacía, ¿cómo se llama este que comenzó? O-Fu. Que era, o sea, tú no sabías dónde era. Exacto. Tú encontraba el camión en algún sitio y tú llegabas a ese sitio. No, realmente. Entonces, se parece más a, hay un concepto ahora mismo, que no sé si es dinner in white o dinner in black, que es como algo muy exclusivo, que tú no sabes dónde que va. Sí, pero eso se hace una vez. Sí, eso se hace una vez. Eso se hace una vez. Pero no sabes dónde era. Ah, pero esto es muy chulo. Entonces, aparte de las cenas clandestinas, nosotros estamos... Perdóname, ¿de cuánto tiempo es esa cena clandestina? De seis tiempos. De seis tiempos. Tenemos cinco salados y un postre. Entonces, todos, es como contando una historia, todo va hilado. Y el punto de nosotros es que queremos crear, aparte de una experiencia gastronómica, que sea sensorial, que no sea solamente la comida, sea el ambiente, que sea el completo. Yo te amo en el distante de mi vida. Ay, pero qué chulo. O sea, eso es una experiencia, me encanta. Qué chulo. Que desde la entrada hasta todo, todo sea como algo que te vaya llevando a una experiencia. También no pensamos hacer temáticos. Por ejemplo, hay una de pedida de solteros. Nosotros vamos, hacemos un show. Hacemos la cena. Con maridaje incluido, mortal. Sí, pero muy chulo, pero muy chulo. Ahora, ¿esto es un proyecto de temporada o es un proyecto permanente que funcionará solamente en Santo Domingo o ese proyecto se puede ir a algunas ciudades del interior? Nos podemos ir sin problema alguno. Pero muy chulo. Por el momento, lo estamos haciendo cada dos meses aproximadamente, las cenas. Por ejemplo, ahora, que eso no lo hemos anunciado todavía. Gracias, bienvenida. A partir de mañana vamos a anunciar la venta para una cena que tenemos, el 23 y 24 de octubre. Entonces, es así, todo es secreto. Cada persona que le interese, bueno, mañana Gabo y yo lo vamos a subir en las redes. Alguien le interese, le vamos a preguntar sus alergias y reserva su cupo y se entera el día que yo tengo el 23. Mira, acá es miércoles y jueves. Sí, pero tú no me vas a matar con eso como regalo de cumpleaños. No, tu regalo está comprado, pero yo creo que es una experiencia chula. Súper chulo, súper chulo. Pero además, no solamente eso, tú no sabes quiénes son las personas que están en la cena. No, y eso también es parte de la experiencia. Claro, claro. Que hay un compartir, porque vas a compartir la mesa con personas que tú no conoces. ¿Se monta una mesa imperial o se montan dos mesas de diez? Todo depende del escenario donde estemos. En este caso va a ser una mesa. Ok. Una sola mesa. Sí, pero todo eso va a depender del lugar. Porque, por ejemplo, en una próxima cena que tenemos, puede que no sea en mesa. Estamos sentados en el piso. Ok. Porque sea, o sea, todo va a ir cambiando. Muy chulo, muy, muy chulo. Aparte de las cenas, tenemos también para nosotros hacer eventos privados. También vamos a una casa, que hay una actividad. Pero esas ya no son clandestinas. No, esas ya no son clandestinas. Aunque podrían ser clandestinas. Sí, porque el cliente podría decirme, yo no quiero saber el menú. Pero además esa clandestinidad podría ser para una persona que los contrate. Sí, totalmente. Entendiendo que a mí me interesa una cena clandestina para veinte invitados y no es la que se publicita, sino que yo contrato los servicios de ustedes para veinte invitados. Un evento privado, sí. Por ejemplo, que sea en su casa. Nosotros llegamos con todo listo, los mozos y todo el mundo. Ah, porque ustedes ponen camarero y todo. Todo, todo. Sí, la experiencia completa. Pero muy. Con la movida incluida. Ahora, una cosa, ¿en qué rango de público? A B, C D, ¿de cuánto por cubierto? Nosotros estamos aproximadamente, bueno, nuestro público es A B. Y nuestros planes pueden ir, porque, por ejemplo, si son tapas no es lo mismo que un menú de degustación a seis tiempos. Pueden ir desde tres mil por persona, cinco mil por persona. Exacto. Pero está súper bien. Es por ahí, es por ahí que van los rangos. Pero incluye... Incluye el maridaje. Incluye el maridaje, pero súper bien. Por la vez no tomar. Ya mañana vamos a informar todos los detalles de esta, del precio. Bueno, los detalles que vamos a decir, ¿verdad? Porque se va a mantener clandestina. Pero mañana vamos a decir los detalles de esta cena, la cantidad de personas, el precio y todo eso, para ver las recetas. Una cosa, Elisa. ¿Ustedes ya hicieron la primera cena? Sí. Ok. Pero esa primera cena fue de prueba. Ajá. Porque esa no se vale, esa fue con tus tías. Esa fue de prueba, así es. Esa no se vale, esa fue con tus tías. Ay, sí. Igual, sin saber de qué se trataba. No, ellas llegaron sin saber lo que iban a comer. ¿Y cuál fue el feedback después de este? Bueno, lo que más me gustó, que me dijeron varias personas, eran doce, varios nos dijeron que no sabían cuál fue el mejor plato. Eso para mí fue el mejor de los feedbacks. Qué chulo. Y que no se querían y me imagino después. Sí. Qué chulo. Mira, yo de verdad que los felicito. Es una... Nos lo hicimos en esta cena. ¿Para la del 23 puede ser? Bueno, pues le voy a... ¿Para la del 23 puede ser? Claro que sí. Por favor. Mira, ¿dónde seguimos ese trabajo tuyo y de Gabriel? En nuestras redes sociales. Hay una cuenta de escenas clandestinas. No, ahora mismo la damos manejando individual. Ok. En la de Gabriel, que es Gabriel Masterchef, y la mía, Elisa Masterchef 2. Ok. Pero eso está súper bien, una súper idea. Ay, gracias. Pero aparte de eso, ¿tú trabajas? Sí, aparte de eso, yo trabajo... ¿Tú un trabajo serio? Sí. Yo tengo un trabajo serio, que si no mi mamá me mata. ¿Tú un trabajo serio? Que me está oyendo. Que sí te está oyendo. Ajá. ¿Qué tú crees? Ajá. Aprovecho. Sí, yo tengo... Yo trabajo en una agencia publicitaria. Ok. Soy Mercadóleva. Ajá. Y bueno, ahí estoy. Y aparte, creé desde hace mucho tiempo, yo tenía... Bueno, ahorita comenté que las especias fue lo que me enamoró en la cocina. Yo tenía un proyecto que lancé hace como tres años, pero ahora le di formalidad y lo puse a una empresa full. Se llama Hint, que son unos... Bueno, yo le traje... Eso es sabores. Ya yo lo vi. Ay, a ver. Claro. Sazones. Ay, qué chulo. Pero los haces tú. Sí. Todo es hecho a mano, todo es natural. Mira, qué chulo. Tenemos cuatro sabores. Curry. Ese es mi favorito, el curry. Mexican Seasoning. Nunca te ha de más. Sí. Ambar, tú y yo lo estamos sacando... Barbecue Rub. Y el All Good. El All Good. Curry en Mexican, Barbecue Rub y el All Good. All Good es para todo. Ok. Me encanta la leyenda. Literalmente para todo, desde carnes hasta guarniciones. Pero qué chulo. De verdad que sí. Es un proyecto personal que... Mortal. Yo estoy enamorada. Pero este está expuesto o se compra directamente contigo. No, estamos también en supermercado Marché, en La Placita, City Market. Ok, ok. En varios lugares que todavía estamos esparciéndonos. Esto es un proyecto que... Bueno, empezó, se formalizó hace poco. Y bueno, mi novio y yo lo hemos lanzado y estamos todavía haciendo negociaciones con supermercados. Pero tu novio también cocina. Sí. O él es la parte administrativa. Él es más la parte administrativa, pero él cocina muchísimo. Y pela. No, él trabajó más el chef conmigo. O sea, pela, cosas, pela, ingredientes. Y hace tragos, sí. Muy bien. Muy bien. Mira, Elisa, muchísimas gracias por la visita. De verdad que me encanta. Estas dos cenas, es la misma cena, pero son públicos diferentes. Exactamente. La del 23 y la del 24. Exactamente. Que son las próximas. Me encanta el concepto. Lo amé. Fabuloso. Chulísimo el concepto. Ay, gracias. ¿Y dónde los contactan a ustedes? En las redes sociales. Con Elisa Masterchef. Elisa Masterchef. Y Gabriel Masterchef. Y Gabriel Masterchef. Elisa Masterchef 2 y Gabriel Masterchef. Exacto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y a ustedes. Me encantó el concepto. Gracias.